Siempre que siento el tres, detrás del tres, ven el sol cariente. Rompiendo los corazones, quitando el sueño la gente, y me corre por las venas, como si fuera gradiente, mi sol cariente. Siempre que siento el tres, detrás del tres, ven el sol cariente. Rompiendo los corazones, quitando el sueño la gente, y me corre por las venas, como si fuera gradiente, mi sol cariente. Rompiendo los corazones, quitando el sueño la gente, y me corre por las venas, como si fuera gradiente. Y a mi solo me interesa bailar mi sol. Suena el bongo, el vino, el tres y mi sol se pone caliente. Suena el bongo, el vino, el tres y mi sol se pone caliente. Son nació más allá, como yo, en la tierra caliente. Suena el bongo, el vino, el tres y mi sol se pone caliente. Escucha bien la clave, para que vales elegante. Suena el bongo, el vino, el tres y mi sol se pone caliente. Suena el piano, sabroso, cosa me hizo, cuando yo canto a mi gente. Suena el bongo, el vino, el tres y mi sol se pone caliente. Yo te traigo mi sol, yo te traigo mi sol para bailar. 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 Yo te traigo mi son para bailar Suena el bongo, el grido expresa y mi son se pone caliente Tócame, tócame mi son con maestría sin que pierda cubanía Suena el bongo, el grido expresa y mi son se pone caliente Suena el bongo, el grido expresa y mi son se pone caliente Suena el bongo, el grido expresa y mi son se pone caliente Tongo un quinquín con su piano y su poco de ron carayón Esto se pone a ríete Suena el bongo, el grido expresa y mi son se pone caliente A mi solo me interesa bailar, bailar mi son Se pone caliente Se pone caliente ¡Suscríbete al canal!